Hola amigos, estamos aquí en Chendulando, Ando, en Chendula la Chula, y vemos que no nos dejan entrar, aquí hay mucha gente esperando, como con expectativas. ¿Por qué no nos dejan entrar, don? ¿Por qué no nos dejan entrar? Este proceso es cerrado, es por cuestiones de la pandemia, así es, únicamente se está transmitiendo en vivo, en cuestión de televisora. Pero están todos menos los que tienen, ay qué mala onda. ¿Por quién venía usted? ¿Por quién vino? No, pues yo no me vengo a ver. A ver qué es lo que está pasando. Ah, no, pues es que es una transmisión en vivo, y de la que quería poder, y por pandemia, pues lo que hay. Ay, despegación. ¿Y cómo ve usted? Es mal, pero o sea, sí está la medida. ¿Mal? ¿Por qué? ¿Por qué lo ven mal, doña? Ay, hace la voz, hace la voz. Ay, lo veo, vamos. Nos pesa mucho trabajo alzarla. Pero estamos aquí, y pues desgraciadamente no podemos entrar, pero estamos observando la hermosa iglesia de nuestra Virgen de los Remedios. Ojalá que sí remedien algo, y ojalá que esto, pues tenga una razón de ser honesto. Todos están cumpliendo con su trabajo, todos están cansados. Yo nada más vine a reportar, y bueno, pues no nos dejan entrar, desgraciadamente, pero sin estar adentro estamos. Ojalá que las reglas de seguridad en el cielo, que así sea para todos. Que venga muy feliz este mes de mayo, que es el día de mi cumpleaños, y así es que empezamos a celebrar. Ay, es una muy mala suerte que no podamos entrar, pero gracias. Todo mundo tenemos expectativas, venimos a ver y nada de nada. Muchachos, ustedes saben lo que está pasando aquí, de repente nos cercan la... O sea, y ustedes son de aquí, y nos cierran el paso, porque están grabando sin saber... Pues sí, pero todos dicen, no, es que estoy haciendo mi trabajo, no se puede pasar. Pero bueno, aquí estamos, pues... A la expectativa. A la expectativa, y de aquí, pues primero de mayo, como sea, siempre es un día lleno de alegría. Yo soy Rayoleta, la voz cósmica de este planeta, recuerda, siempre que pienses en mí, yo estoy pensando en ti. Y hoy es un buen día para pedirle a la Virgen de los Remedios. Esos remedios que necesitamos en nuestra alma y en nuestro corazón. Aunque no nos dejen pasar, estamos ahí. ¿Sí o no? Así es. Así es. Amén. Amén.